... 11.30 minutos de la mañana se genera información de interés desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería. Allí ofrece declaraciones el Vicepresidente para el Área Social y Desarrollo de Misiones, Jorge Arreaza. ...de los consultorios populares llegue al 100% de la población venezolana difícil como este. El presidente Maduro se ha empeñado en que todos los venezolanos, desde el más pobre hasta el más rico incluso, tenga acceso a un médico ya no solo cubano. Ahora tenemos 18.000 médicos ya egresados venezolanos que gracias a la política en salud y al compromiso del presidente, del comandante Hugo Chávez y del comandante Fidel se han formado. Pero tenemos 35.000 estudiantes en aula también de Medicina Integral Comunitaria. Y ellos van ahora con la misión médica cubana a cubrir todo el espectro del país. Las misiones entonces surgen no solo para proteger a un pueblo y atender a un pueblo, sino para que el pueblo se apropiara del poder y pudiese salir adelante. Me decía hace unos días un gran compañero que el comandante Chávez era, se parecía a Cristo. Ojo, el comandante Hugo Chávez habló de la misión Cristo como misión que sintetizaría todas las misiones. Porque el comandante Hugo Chávez creó, por ejemplo, la misión alimentación para multiplicar los panes y los peces y dar la alimentación al que no tenía. Creó la misión milagro para darle vista a los ciegos. Creó la misión vivienda para darle vivienda al que no tiene vivienda. Creó las misiones educativas para darle luces al que no tuvo luces. Y así, cada necesidad del pueblo venezolano tan abandonado, en aquellos años el comandante Chávez la fue ubicando y generó una misión para satisfacer progresivamente y para entregarle el poder. Y en ese sentido, y lo hemos hablado con el mayor general, con perdón, con el general en jefe Pérez Arcai. ¿Somos una amenaza en Venezuela? Sí somos. No a la seguridad del pueblo de Estados Unidos ni del pueblo, de ningún pueblo. Somos una amenaza a la ignorancia. Somos una amenaza contra el hambre, contra la exclusión, contra el hecho de que la pobreza se imponga. Somos una amenaza contra el capitalismo, sí lo somos. Y así hemos de reconocerlo. Y así tenemos que seguir avanzando. ¿Y por qué nos atacan tanto? Porque somos una amenaza, indiscutiblemente. Y además una amenaza que surgió en un momento histórico complicado por la vía electoral y amenaza que ha sido un poco contagiosa también. Y que ha ido recorriendo, como la espada de Bolívar, otros pueblos de América Latina. ¿Cuáles son los retos? Yo quisiera nada más que ustedes tengan algunos datos. Por ejemplo, ustedes saben que del más de un billón con B de dólares que han ingresado al país en los últimos años, 736 mil millones y más han sido invertidos directamente en lo social. En las misiones, en las grandes misiones y en programas como, por ejemplo, las canaimas, las computadoras para los niños, los libros de la colección Bicentenario, las escuelas bolivarianas. Y por ejemplo, el resultado de eso es que las tasas de escolaridad, la educación inicial, lo que llaman el preescolar, nosotros tenemos unos simoncitos, bueno, pasó de 43% en 1998 a casi 80% en el año 2015. La educación primaria de 86% en el 98% a 94% en el 2015. La educación media de 48% en el bachillerato a 74% en el 2015. La educación universitaria del 25,9% al 84%. Los pensionados y pensionadas en edad para recibir su pensión, que era un poco más del 15% en 1998, hoy son el 84% y no estamos satisfechos con ninguna de estas cifras, de estos indicadores. Nosotros queremos, y esta revolución se propone llegar al 100% de protección del pueblo, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, de acceso a la alimentación, a la cultura, a todos sus derechos. La misión Barrio Adentro ha atendido, ha hecho, más de 750 millones de consultas, venezolanos que van una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a su consulta. Y además el médico de Barrio Adentro, con la filosofía de la revolución cubana, no está en el consultorio popular esperando que llegue una emergencia. Él va a la casa de los más necesitados, él hace su recorrido casa por casa, programadamente. Él es parte de las familias. En estos días vimos un documental con el equipo de la vicepresidencia social, que hicieron unos amigos catalanes, allá en Barcelona. Se llama Esperanza, está en YouTube. Y allí uno ve cómo esas familias sienten al médico como su protector, como su hermano. Allí uno ve cómo la comunidad venezolana le reconoce a los activadores culturales de la misión cultura Corazón Adentro, que le cambiaron la sonrisa a los niños, que ya no son niños tímidos, sino que ahora son niños alegres, en los lugares más desasistidos. Otras cifras. Por ejemplo, Barrio Adentro Deportivo, donde hay jóvenes y hay adultos mayores todos los días, porque la salud no es solo la salud preventiva y la curativa. La salud está en todas partes, en nuestra alimentación, en nuestra educación, en nuestro estilo de vida. Barrio Adentro Deportivo atiende a casi 5 millones de venezolanos permanentemente. La misión Milagro ha realizado más de 4.833.000 cirugías. La misión Robinson ha alfabetizado a más de 1.756.000 venezolanos. La misión Rivas ha graduado como bachilleres integrales a más de 1.776.000 venezolanos. La misión Sucre a más de 315.000 compatriotas que hoy son profesionales universitarios. Y así tenemos muchas cifras que pudiésemos compartir con ustedes, pero quería hablarles de lo que viene. A pesar del descenso en los ingresos de la República por el descenso en los precios del petróleo. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro acaba de hacer un ajuste a los precios de la gasolina en enero, en febrero. Un ajuste porque los precios de la gasolina en Venezuela no se ajustaban desde 1.997. Y siguen siendo los más baratos del mundo. Pero el presidente Maduro lo ajusta. ¿Y a dónde va esa ganancia, ese recurso? Va simplemente a la inversión de PDVSA o a la burocracia para pagar sueldos, ¿no? Va al Fondo Nacional de las Misiones Socialistas. Es decir, cuando un venezolano llena el tanque de gasolina de su vehículo, ese dinero va a las misiones. Para que la gente aprenda a leer, para que la gente sea atendida por un médico, para que la gente se pueda operar, para que la gente tenga su vivienda, para que la gran misión Barrio Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, urbanice los centros urbanos también. Y hay esto que está aquí, la tarjeta de las misiones socialistas. El subsidio directo a las familias más pobres, a las familias que más lo necesitan. Estamos entregando 25.000 en esta primera etapa. Hay una gran misión que se llama la gran misión Hogares de la Patria, que la creó el presidente Nicolás Maduro, que sintetiza todas las misiones. Allí, a esa familia, en pobreza extrema o en pobreza general, bueno, va no solo el subsidio directo, que es más de un salario mínimo, a la familia, no a la persona, a la familia. Aquí, por ejemplo, si esta tarjeta fuera del ministro de la Cultura, Freddy Ñaña, ahí estaría el nombre de su esposa, o de su hijo, de su hija, de su hermano, si vive en su núcleo familiar, de manera que todos sean cubiertos, y además que no haya una redundancia en la entrega del beneficio. Pero no es solo eso, es que va a ir a ese hogar de la patria, va a ir la misión Milagro, a ver si alguien tiene problemas con la vista. Va a ir la misión Robinson, a ver si todavía hay alguna persona que no sepa leer o escribir, o la misión Rivas para que se graduen de bachilleres, o la gran misión Saber y Trabajo para lograr que tengan trabajo productivo los que están allí, o el presidente Nicolás Maduro a través de esta tarjeta también. Sí, escuchaban ustedes, amigos, las declaraciones del vicepresidente para el desarrollo social y grandes emisiones, Jorge Arriaza, participando en este decimosegundo encuentro internacional de intelectuales y artistas en solidaridad con Venezuela. Resaltaba importantes cifras a esta hora de lo que se ha logrado a través de las más de 33 misiones existentes en nuestro país durante los últimos 17 años, nosotros estaremos bien pendientes de la información que allí se genere. Por lo pronto, vamos a darle un pase a nuestro compañero Carlos Arellán con información deportiva.